Tras ejecutar diversas acciones en materia de seguridad vial en las carreteras a nivel nacional, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado una importante reducción de un 10.4% en accidentes de tránsito. Sabemos que es importante llamar a la conciencia de los salvadoreños, sabemos que no es solamente el gobierno quien puede reducir la accidentalidad si no contamos con esa colaboración de todos los conductores y de todos los salvadoreños que se desplazan en las vías. A través de los controles vehiculares, se continúa sacando de circulación a conductores peligrosos identificados en los constantes desplazamientos de la PNC y el BMT. Teníamos planificado realizar 600 controles durante la vacación y alcanzamos a superar ese número, llegando a más de 900 controles. Las estadísticas del Viceministerio de Transporte reflejan una disminución del 4% de los lesionados en lo que va de este 2022, en comparación con el mismo periodo del 2021. Excelentísimo, es muy importante para la seguridad de los ciudadanos. Nosotros como guatemaltecos venimos a esta nación porque sentimos que es más seguro. El gobierno continúa ejecutando diferentes proyectos de construcción de carreteras seguras e iluminación en las mismas a fin que los conductores se desplacen sin novedad.